Hola, bienvenidos. Hoy quiero hacer un videito rápido aquí desde mi gigante azul. No es azul, pero es gigante. Para mostrarles algunas cositas que fui hoy a comprar a las tiendas, como por ejemplo esta macetota que es bastante larga. Mi arena para las macetitas, tipo recuerdo. Y esta canastita surtida en la tienda de Lowe's. Esta me costó $26.98. La arena me costó $5.38, que es la arenita que utilizo yo en mis macetitas, en mis arreglos. Y esta estaba en descuento por $2.87. Ahí está solo la arena y la macetita esta. La otra la pagué por aparte. Es bastante grande. En dólar general, estaban estas por $10. Que en realidad no tienen nada de descuento. Son altas. Pero yo tenía un cupón de $5 de descuento cuando compraba $25. Entonces lo aproveché porque ocupo las macetas. Y estas, que son a $1. En realidad es porque las necesito. Y por aquí, me fui a la casa de Jeff y me compré estos. Desconozco los nombres, pero bueno. Las Sempervibum. Y de ahí, cactus. Esta sí sé que es una violeta. Son florcitas color rosa. Me encantó ese. Vamos a ver si se las muestro una por una. Ahorita está en descuento. Me encanta. Todas están en precios parecidos. No sé cómo voy a ser para trasplantar estas espinotas. Pero me encanta. Esa está linda. Me gustan los cactus, pero les tengo horror. Estas están llenitas, llenitas. Estas dos son la misma. Pero he decidido traer dos. O por lo menos ahí dice que es la misma. Aquí está el recibo. $44.55. Gastando. Bueno, invirtiendo. Invirtiendo en el negocio. Me gustaron estas para las plantitas colgantes. Así que vamos a ver ahí en próximos videos. Tal vez les grabe qué planto en esas macetas. Y en esta. Voy a pasar esas con un poquito más de espacio. A ver qué tal. Nos vemos en la próxima. Chau.